Tras el duro impacto de los fenómenos Iota y Ieta, es necesario hacer una revisión preventiva de los puentes y carreteras del país, sugiere el empresario José Dolores Blandino. Los puentes se deben de diseñar arriba del nivel de agua de riesgo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si los ríos tienen unas crecidas de X nivel, 10 metros, pues hay que diseñar los puentes a 12 metros, por lo menos 2 metros más del nivel más alto del agua. Por supuesto que esto conlleva un costo adicional, pero es lo correcto, es lo que te ayudaría que en el futuro no tengas que hacer tantas reparaciones. En el caso de la carretera, algo similar, la cantidad de agua afecta el pavimento. Las aguas muchas veces rojas en lugares que vos ignorabas, que ahí era el tránsito de algunas corrientes. Y entonces socavan la base y sus bases de forma tal que se va toda la superestructura de carretera, que te queda un gran hoyo. Y en la medida que están pasando las corrientes, te están socavando. Y por supuesto, eso lo que hay que hacer es no repararlas, sino meter alcantarillas para que un futuro que suceda en estas desgracias, pues por lo menos tenga un desagüe y no volver a gastar y a impedir el tráfico a mucha gente. Indica que una de las malas prácticas que actualmente se realizan son obras provisionales a las cuales no se les da seguimiento. Los mantenimientos hay que darlos y unos mantenimientos serios. En el caso de las estructuras metálicas, es recomendable hacer un sandblasting y hacer el póxico y estas cosas para darle una vida útil por lo menos de 5 años más. Tuve la experiencia de trabajar en el puente de Mulukukú, que ese puente estaba por colapsar y lo logramos rescatar. Su puente era provisional, un rescate para 2 años, pero ya ahorita creo que llevamos 4 años. Así es como funciona esto. Entonces, no se ha cambiado y más adelante había otro puente. Además del Mulukukú, estaba el puente Tadasna, que es uno que va buscando Suna, que estaba en las mismas condiciones. Son puentes que pueden colapsar en cualquier momento y son de grandes peraltes. Bueno, supuestamente la cooperación japonesa iba a hacer esa donación de puentes. Algo ha pasado que no se han hecho, ¿verdad? Es importante darle el mantenimiento a todos los puentes porque si vos haces un preventivo, evitas un gasto mayor. Marcos Medina, Noticias 12.